Dios lo bendiga en la iglesia que bueno es lo bueno y que bueno es Dios yo tengo aquí pues nada por llamar muy sencillo y digo iglesia de Pabllo en esta bendita tarde agradezco a Jehová el privilegio pequeño por estar entre vosotros y ocupar este lugar también quiero confesar lo que Cristo me ha dictado espero por humildad hermanos que sea de bendición para mi pueblo ciudad y os digo de para todos aquí me tienes Señor delante de tu presencia con tu infinita bondad tú me has traído a esta iglesia para gozarnos de Dios con tu divina presencia y decirle a mis hermanos este asentido poema poema que me presento a nuestro Dios de los cielos también presento a mi iglesia con un corazón sincero hermanas y hermanas en un barrio de Madrid hay una iglesia cristiana tiene vida con Jesús seis días a la semana se llama los andaluces la compone agitarito con un corazón muy sano bendito que la visite cuando los colón también quedarán maravillados son verdadero cristiano tienen mucha bendición y sabes por qué mi hermano todos los días del año están hablando con Dios si tienes algún problema bendicelo al pastor pues él te va a aconsejar que es un gran siervo de Dios por eso que mi iglesia cuando yo me subo al púrpito para decir un poema siento que Cristo me dice adelante no tema Diego no tema yo siempre lo vivo para respaldar mi cuerpo y yo como gitanico con mucho amor y respeto te doy gracia mi señor por darme este privilegio con mucho amor en el alma pongo mi mano en el pecho y le confieso a esta iglesia el gozo que llevo dentro viendo a este pueblo gitanos alabando al Nazaret y es que esta iglesia mi hermano Morena como gitanos tiene tanta bendición que te cautiva y te llama bendita iglesia de Cristo la más guapa de la tuada las hermanitas del coro cuando cantan alabanzas las cantan con tanto amor que hasta las puertas del cuero se abren para escuchar mi corazón se goza y grito por interés adelante mis hermanos vamos a hacer esta tarde en esta bendita iglesia un lugar donde el señor nos brinde por su presencia que todo lo que os visite hermanos se salga a los frutos de ella y pregone a nuestro pueblo la iglesia de pan bendito tiene poder y grandeza por eso de corazón aquí te tiro el poema y os digo por mucha amor cuida esta iglesia que amara pues es la casa de Dios donde todos nos gozamos pues la pagó con su vida en el monte del palmaio para que tú la disfrutes en unión con tu hermano hermanas y hermanas y como somos cristianos y verdaderos cristianos vamos a darnos las manos y gritemos de los juntos muchas gracias soberano la iglesia de pan bendito junta con los santaluzes te brindamos este aplauso solamente dos minutos porque yo estaba aguardando bastante tiempo este momento y un tiempo que necesitaba a mi pueblo y a mis hermanos pues estaba en una situación bastante mal es la primera vez que he visto esto a mí me salió un punto aquí en el decho después hacían una serie de pruebas me encantaron como hermanito entonces gracias a mi iglesia gracias al señor aquí hay un siervo que tuvo misericordia de mí y se rajó al señor pidiendo que pusiera su mano resultado cuando abrieron y bajaron lo único que se encontraron fue el último que se encontraron este es el frío es el que hermanos leíba entonces yo que esos cuatro calabitas son muy sencillas hermano porque no hay más y digo para un guerrero de Dios iglesia del señor en esta bendita tarde con la ayuda del señor os quiero hablar de un hermano es un guerrero de Dios yo al verlo me alegría y goza mi corazón pues con su sola presencia me transmite bendición y con la mirada al cielo le digo de corazón hermano el sonro y restante siempre alumbró la punta del cielo por un gitano creyente de casta pura y sincero bien cristiano con gitano y también gran caballero hermano freita Dios del cielo es tu bandera y Cristo tu baluarte la Biblia tu compañera tiene que salir de tu mano bendito sea el instante que Cristo nos hizo hermanos para compartir con vos el evangelio tu alma resplandeciente se refleja en tu mirada para recibir con gozo estas sencillas palabras hermano que gozo debes sentir José en el corazón de haber nacido en su tal y haber elegido Dios a ocupar un noble cargo en la obra del Señor algo que llevas con gozo pues trabajas para Dios hoy tienes la recompensa que te concedió el Señor te ha dado una compañera por mucha gloria de Dios una casa con gitan con unos hijos que os aman y una familia cristiana que te ha dado la bendición y también los dio poder para luchar en el mundo con la espalda de la fe tu brazo fuerte y armado con la palabra de Dios espada de doble giro que penetra el corazón sigue caminando firme que trabaja para Dios como todo un guerrero llevas por arma la vicia y por escudo la fe avalcas por la armadura que te conferí sin vivero eres un árbol trondoso una rama noble y bella donde encuentran tu hijo tus hijos y compañeras y todo el pueblo vitalo que con amor te venía también ese firme faro que en noche de tempestad ha llevado salvación al náfra con el papá por eso te he ido reina con todo mi corazón si la nobleza y la firmeza fuera pecado tú lo tendrías perdón por ser ese valenciar de agua fresca y transparente donde se puede beber pues tiene que ir a la venta yo le doy gracias a Dios que es lo que es lo que es por estas cuatro palabras que te digo hasta el mar termino esta poesía que el Señor me ha publicado con un deseo presencialo y el permiso de Dios esto lo escribo gitano y con eso por aquí yo lo espero a mi hermano desea de bendición te dejo con un abrazo lleno de amor y alegría de este mito gitano que se llama Jehová que creen que Dios que Dios está en este lugar No solamente hay que creerlo, hay que afirmarlo, Dios está en este lugar. Y nuestra alma, nuestro corazón, no solamente tiene aliciente, no solamente tiene alegría, Dios está aquí. Creo que, José Lico, lo que ha hecho usted citado contigo ha sido... Decirles algo sobre el hermano anciano de la iglesia de los Américos. Es una gran bendición allá donde expresa los versos de esa palabra. Pero lo hace con un corazón tan sencillo, un corazón tan humilde, que a su lado está Dios. Miradme, usted cierra los ojos mientras que este hermano está recitando, y no ve el hermano Diego, no ve el hermano anciano, ve a Dios ahogándole al corazón. Hay una danza de las hermanas, que por dos de ellas...